Nos sentimos así de honrados, así de felices de contar con su presencia. He visto con gran satisfacción el empeño y la ilusión, invertidos de parte de los profesores de nuestra área de ciencia, preparando cada detalle para que esto cada vez sea mejor. Están en su casa, gracias por venir y una vez más, bienvenidos. Los estudiantes que clasifiquen a la Olimpíada Ecuatoriana de Biología, después de los concursos en las cinco sedes, podrían integrar los cuatro mejores, la selección del Ecuador, para participar en la décimo segundo Olimpíada Iberoamericana de Biología, que será este año en nuestro país, en la ciudad de Loja, en el mes de septiembre, del 10 al 14 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!